Música Como les dijo Héctor, mi presentación se llama El Paravillazo, viajes de la tesis de pregrado Mi nombre es Camilo Vendaño y soy el flamante asesante ilustrado de octubre del 2011 Se preguntarán Muchas gracias, muchas gracias Se preguntarán, ¿por qué esto es tan blanco y negro y no está con colores, no está de forma artística? Y eso es porque, no sé si a todos les ha pasado que cuando uno hace las presentaciones de tesis de pregrado la tesis primero va a ser de la forma más artística posible con bonitos bonitos, con colores, con contrastes pero siempre dicen que son poco serios Al final siempre termináis haciéndolo en blanco y negro o con amarillo o pato o con el negro y el azul con colores bien feos que al final no tienen ni un contraste artístico Entonces por eso yo les presento aquí Vamos a ver No llega la señal Aquí Primero que todo lo que yo me di cuenta fue sobre la cruda realidad de lo que uno cree que es y lo que uno en realidad es Cuando uno va a entrar a la presidencia de pregrado uno se ve así con su bata de laboratorio lentecito para protegerse de los experimentos con sus guantes observando detenidamente los resultados que uno tiene pero en la realidad uno se ve así o se ve así por el mejor de los casos te puede ver así y con tu pello así una máquina del tiempo y podría empezar a viajar y hacer todas las bolas Por otro lado está el altar donde te ocurre la ciencia tu mesón de trabajo que tú cuando vayas a entrar al laboratorio creís que la cuestión es súper ordenada y que sirve única y inclusivamente para hacer la ciencia pero después con el tiempo le va encontrando otras funciones que puede servir como comedor como dormitorio como archivador y como un montón de otras cosas que al final van más allá que simplemente trabajar otra cosa que me di cuenta es la diferencia entre el científico hombre y el científico mujer la primera gran diferencia es esa cosa que nos supone que nos tendríamos que poner que son lavar a lavadores pero al final nunca la ponemos nunca nos ponemos la cuestión para trabajar y la diferencia más grande es tú de ir las mujeres vestidas con su bata de laboratorio perfumadita lavada incluso con su identificación y en algunos casos incluso con el logo de la universidad es súper bueno y todo a gusto verla si es súper bien en cambio el hombre aunque no se ocupa la cuestión siempre está colgada en el laboratorio de alguna forma extraña igual se ensucia igual está toda cochina y parece ir mecánico parece ir carixto pero en cualquier cuestión es noocente otra cosa súper importante que cuando tú vas ahí les voy a diferenciar sin ni siquiera saber de quién es es el cuaderno de laboratorio el cuaderno de laboratorio y aquí les voy a poner un ejemplo de un cuaderno de laboratorio de un científico y una científica ¿qué es lo que pasa aquí? en el primer cuaderno del hombre uno como bien lo dijo en algún momento el cúcle le da va al objetivo uno va al resultado entonces pone ya se dijo esto esto uno es jeroglífico extraño que ni siquiera tú lo entendí después cuando lo veí y finalmente me di un resultado que ni siquiera sabís de él de ese experimento porque lo tenías en cualquier otro lado o lo pusiste en un post y después se cayó a la basura y no sabés dónde hasta quedó por otro lado está el cuaderno del hombre un cuaderno digno para el luz digno de una hora de arte tiene el experimento el día el título con un color con otro color la metodología con esquemas antígenos del ticho que es otro color con resultados y otro color y más encima el siguiente experimento que van a hacer y con otro color y no cualquier lápiz que escriben sino que es con el lápiz pilot tinta ¿cachai? que es una cuestión hermosa si todo lo dice da gusto ver la cuestión ¿cachai? es precioso y ahora voy a adentrar bueno ahora que les mostré más encima tiene el número de páginas es hermoso es lo más lindo que hay en un cuaderno de una científica por otro lado después cuando empezás ya avanzar el títese empezás ya a ver las cosas que en realidad se ajustan a tus resultados que tú empezás con tu hipótesis que en realidad lo que significa la hipótesis ojalá sea así ojalá sea así porque después cuando vas con tus resultados como que empezás a ajustarla y como que empezaste así y dices ah pero mejor corralarla para acá ¿cachai? el objetivo general es algo parecido a la barriga pero un poco el ejemplo como más elaborado pero es la misma y por último está el objetivo específico que es ya lo que hiciste y estas tres cosas son escritas de forma bonita con palabras que nunca ocupaste ¿verdad? que nunca vas a ocupar en tu lenguaje natural como sin embargo es por esto dice ser infiltro invirlo y todas esas cosas que al final tu lenguaje nunca está después viene la parte de la presentación de tu tesis en donde siempre ponés el logo de tu universidad ¿verdad? y aquí en este caso tú lo que ponés es el nombre que el nombre de mi tesis fue identificación de primera alguna pronospérsica como es que el ortólogo de reúno bla 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 si le sigue burlando al final me imagino que ninguno de ustedes va a entender incluso ni siquiera yo me entiendo pero para que lo puedan entender de mejor manera lo que esto que realmente quiere decir es ojalá que mi reúno de Durango se parezca a la ruta con nombre raro que se llama que se llama la bióptica y que las citokinina las haga algo que son más diferentes son moridos muchas diferentes ¿sí? pero de un te voy a ver una boquillita después ¿qué pasa si después viene la gente la reproducción en donde tú vendiste la pomada en el caso mío tuve que vender la pomada sobre Durano y citokinina ¿por qué los escogí? Y al arco, al grande rajo, lo que tú haces con esa diapositiva es hacerle creer a tus evaluadores que estas dos cosas son la raja. Esta es la raja, y por ahí una imagen súper bonita del turano, si aparecieron un turano potesterno, pues lo ponen ahí porque es la raja, ¿cachai? Y obviamente también hay que ocupar de nuevo las palabras que nunca ocupan. Sin embargo, por otro lado, es porestro, en vivo, en sílico, etc. Palores que nunca ocupan, pero a lo largo lo que tú querías decir aquí en tu introducción es hacerles creer a tus evaluadores que lo que tú estás haciendo es la raja. ¿Cachai? Y tratar de conversar a ti mismo también. Por otro lado, esta es la parte más difícil. Esta es la parte más difícil. Explicar el mecanismo molecular. Una vez que te costó entender tres veces, tenés que hacerle entender a tus locos en cinco minutos. Entonces, en este caso, este es el real, lo que pasa, que está distinto en la planta con nombre raro de bios, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa a nivel molecular con la citotinina? Que ocurre un proceso de fosforilación y que se traspasa aquí, se traspasa acá. Y este es el efector y lleva a cabo aquí la respuesta citotinina. ¿Pero qué pasa si uno diría que los duranos o que lo que está descrito en la citotinina son mafios? ¿Y qué pasa si decimos que la citotinina es el frito por leones? ¿Qué pasa si decimos que el receptor es el hijo del frito por leones? ¿Qué pasa si este loco decimos que uno lo matone y acá el loco hace el trabajo sucio? El matón. El loco que se ensucia la mía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que se hace? Según una analogía con la citotinina, ¿qué es lo que se hace aquí? El loco le dice, va a hacer una suerte que no puedo rechazar. Y el otro loco dice, el loco le dice, ok. Y el otro también le dice, ok. Y el último loco, y el que lleva el trabajo sucio, el loco dice, ¡Eh, está firmiendo con los peces, padrino! Bueno, bueno, lo logramos. Y es larga, eso es lo que ahorita con la citotinina. La rabia hace, ¿qué es lo que yo espero que haya pasado en Durán? Entonces, después, aquí viene la parte de la cera. Aquí está un año y medio de tu vida, en tres gráficos. En tres puntos gráficos. Nada más. Nada más. Ahora sabrán de escenas, donde es de helada. Cuando me di a tu jefe, que te estaba mirando de esa manera, y que tú no sabías qué responderle. Y yo dije, ¿dónde están mis resultados? Quiero mi anillo con mis resultados. No, 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 no. Pero bueno, aquí está. Entonces yo voy a observar que no pierde alguno variaba su expresión durante el desarrollo de los duranos, y que me enseña que la citotinina afectaba su expresión, como se observa acá. Y aquí, cuando uno está en la parte de resultados, al igual que en la respuesta, yo digo que uno se pone en modo... en modo Marcelo Bersa. Ahí empieza, este bueno, este gráfico, y que uno podría que todo más comunadamente, que sí, es que... Y me voy al carajo. Y ahí empezaron... Mientras tanto, cuando estáis presentando, específicamente en la defensa pública, está tu familia. Tu familia que está sentada mirándote, y que te ama, y que está súper orgullosa de ti, y lo único que está pensando es... ¡Qué lindo lo que he estudiado! Miren las conclusiones, por fin miren las conclusiones. Aquí, cuando tú llegas a esta diapositiva, es como... ¡Por fin! Entonces aquí tenéis la citotinina, y ¿qué es lo que concluí en el caso de lo mío? Es que los duranos son mafios. Y esa fue mi conclusión final. Y mientras tanto, mi familia, así... ¿Para qué lo quiere? No sé lo que tú dices, lo quiero, lo hago igual. Entonces al final, viene la parte de los agradecimientos. En donde le empecé a agradecer a proyectos que te enteraste recién el día anterior, pero tú te enteraste que no estaban financiando, que no tenías ni idea de dónde estaría haciendo la cuota, pero estaban ahí. Después agradecí a tu jefe, porque si no lo haces, no te apruebas. Porque si no lo ponía el PSD, peor aún, porque ahí te dejás la cara. Y los agradecimientos, en el orden, son a la persona que realmente te ayudó, que por general es uno o dos, y después son todas las personas que carreteran contigo. Ahí se acaban. Y además, personas involucradas en el proyecto que nunca conociste, que creo que estaban por ahí, que eran como los fantásticos que estaban por ahí. Entonces finalmente, yo tuve mi tesis, yo tuve mi grado. Y es por eso que ahora soy un chesante ilustrado. Muchas gracias. Gracias.